Una centenaria comunidad del distrito de Loreto, ubicada a solo 60 kilómetros de Concepción, se halla aislada por la falta de un camino. Se trata de la comunidad Anderi, donde viven unas 50 familias dedicadas a la producción de pequeña ganadería. Por su ubicación geográfica, siempre ha sido postergada y con cada lluvia se repiten estas imágenes de pobladores que tratan de salir en búsqueda de provisiones. De acuerdo a los pobladores, este hecho data de hace años, y el daño es tremendo a la población. Sí, este fue de, mirá que, de hace rato ya. Acá prácticamente ya ve lo que ayuda al gobierno, no tenemos, no. Pues ya es evidente, pues acá uno mirando ya uno ya se da cuenta que ayuda al gobierno, acá para esta comunidad no llega. Los pobladores destacaron que el estado nunca se hizo presente en la zona, es así que no cuentan con pozo artesiano y un puesto sanitario. No obstante, pidieron que las autoridades prioricen la reparación de su camino. Desde Anderi, distrito de Loreto, con imágenes de Hernando Riveros, informó Justiniano Riveros para Telefuturo.